Club América y las últimas noticias. Día agitado en Coapa antes de la jornada 15. André Jardine hizo declaraciones en vivo y dejó a algunos aficionados molestos. Y esto no es todo. El equipo Azulcrema toma una decisión inédita para el enfrentamiento contra Mazatlán. Además, tenemos excelentes noticias del mercado de fichajes. América está enfocado en el tricampeonato, pero ya está preparando el terreno para el futuro. Tenemos tres nombres que sorprendieron a los aficionados Azulcremas. Dos llegan con precontrato de un año y uno de ellos regresa tras una decepcionante experiencia en España. Además, varios aficionados reprobaron la camiseta de Adidas que se filtró en internet. Ve todo esto y más ahora. ¿Qué tal amigo? ¿Ya checaste si estás suscrito al canal? Aquí hay América todos los días. Eh, órale. Échale paro para llegar a la meta de 50 mil suscriptores. Mil gracias de corazón. En los últimos días, hubo momentos de tensión en la ciudad. Y tanto las autoridades como los organizadores estaban en duda sobre si el partido entre América y Mazatlán debía posponerse o trasladarse a otro estadio. Recientemente, Mazatlán ha pasado por situaciones difíciles de seguridad, lo que ha sido motivo de atención para la directiva del América. A pesar de los episodios de violencia en la ciudad donde está el estadio, la directiva del América y del Mazatlán, junto con la Liga MX, decidieron seguir con la programación original y mantener el juego. César Caballero trajo información exclusiva sobre este caso. Me han contado que al principio de esta semana sí hubo una reunión virtual entre directivos de América, directivos de Mazatlán y directivos de la Liga MX. El tema de la inseguridad, sin llegar a ser un drama, sin llegar a ser un escándalo, sí es algo que inquieta al conjunto americanista y por eso hubo esta reunión para platicar los pormenores del partido. Ahí se acordó que el encuentro se quede como originalmente está pactado, que es jugándose en el Pacífico, jugándose en viernes por la noche. ¿Qué sucede? Hay jornada doble la próxima semana, entonces no lo puedes posponer, no lo puedes mover, ya estás muy cercano, se va a jugar en viernes por la noche, entonces es todavía un día menos como para intentar mover una logística. El conjunto de Mazatlán ya vendió los boletos, ya están prácticamente vendidos todos los boletos en el encanto para ver el partido entre América y Mazatlán, así que ya era muy complicado poder mover la logística de este encuentro. A partir de ahí llegaron al consenso de que el partido no se debía mover de sede. ¿Qué se le ofreció la América? Reforzar la seguridad, por supuesto. Si ellos están acostumbrados a que llevan a sus elementos de seguridad privada, bueno, pues también les van a poner a elementos de la policía estatal e incluso también me han dicho que es muy probable que haya elementos de la Guardia Nacional custodiando al conjunto de canistas para que no tenga ningún problema en su estancia en Mazatlán. ¿Qué le han pedido a la delegación de la América? Que de preferencia no salgan, reciben a la gente en el lobby, amigos, familiares, a quien tenga que ver lo hacen en el lobby. Hay veces que los directivos, gente de logística, gente del staff, ellos sí salen del hotel de concentración porque ellos no están en una concentración. Entonces les han pedido que de preferencia no lo hagan, que se mantengan dentro del hotel para tratar de evitar el menor riesgo posible. Eso es lo que les han pedido y les han ofrecido reforzar la seguridad. Repito, por temas de calendario, por temas de logística, este partido se tiene que quedar como está y bueno, ahora se tienen que extremar las precauciones para que no haya ningún problema en la estancia del conjunto americanista allá en Mazatlán, Sinaloa. Se va a jugar en el horario que estaba pactado, 9 de la noche, tiempo del centro de México. Mientras tanto, Mazatlán no le facilitará las cosas al América. Aunque ocupa una posición inferior en la tabla, Mazatlán, conocido como cañoneros, está en busca de un milagro. Necesitan ganar para mantener viva la esperanza de llegar a la fase de play-in. Una última oportunidad para los equipos que no están entre los primeros pero que aún pueden pelear por avanzar. Con 13 puntos y ocupando el lugar 14, están a 7 puntos de Atlas, que es el décimo y último equipo en zona de clasificación. El técnico de Mazatlán, Víctor Manuel Bucetich, sabe que será un partido difícil, pero confía en la posibilidad de sorprender al América jugando en casa. Para él, todos los juegos contra equipos grandes como América, Tigres y Monterrey son un reto, pero está listo para luchar hasta el final. Para quienes quieran ver el partido, será transmitido por los canales Azteca 7, Fox Sports y Fox Sports Premium en México. Y quienes estén en Estados Unidos pueden verlo por la plataforma Fugo, que ofrece 7 días de prueba gratis para nuevos suscriptores. Dicho esto, tenemos algunas actualizaciones sobre el departamento médico para el próximo partido. Una de las mayores dificultades que el equipo enfrenta es el número de lesiones entre sus jugadores. La falta de una pretemporada adecuada ha hecho que los jugadores sean más vulnerables a las lesiones, y esto se refleja en el aumento de problemas físicos a lo largo de los juegos. Cada vez que un jugador se recupera es una celebración para todos, ya que ayuda al técnico André Jardine a tener más opciones para armar el equipo ideal. Ahora, el equipo celebra el regreso del defensa Ramón Juárez, quien, a pesar de ser joven, se ha convertido en una pieza esencial. Desde el semestre pasado, ha ocupado bien su lugar, especialmente cuando otros defensores estaban lesionados. En este campeonato, fue fundamental cuando sus compañeros Igor Liknovsky y Sebastián Cáceres estuvieron fuera por lesiones. Pero, para la mala suerte del América, Ramón sufrió un golpe en un entrenamiento y también necesitó tiempo para recuperarse. Su regreso es, por lo tanto, un gran alivio, ya que el técnico puede contar con un defensor de confianza, fortaleciendo la defensa. El retorno de jugadores importantes como Israel Reyes, Ramón Juárez y Sebastián Cáceres trae una nueva energía al equipo y aumenta las esperanzas de la afición. Con la vuelta de Juárez, el técnico Jardine gana flexibilidad en la defensa, que ha sido ocupada por Miguel Vázquez e Israel Reyes, quienes no decepcionaron. Aún así, tener a Juárez de regreso es importante, pues ofrece más experiencia y estabilidad al equipo, siendo menos propenso a lesiones que otros jugadores. Para el próximo partido contra Mazatlán, existe la expectativa de que sea titular y ayude a defender al equipo. Con una jornada doble en puerta, todos esperan que el América pueda evitar nuevas lesiones y contar con todos los jugadores para asegurar un lugar en el play-in, donde cada jugador será necesario. Sin embargo, hay un detalle que está llamando mucho la atención. El árbitro del partido será Adonai Escobedo. Es bien conocido por los aficionados, pues fue el mismo que arbitró la final contra Tigres. En ese juego, expulsó a dos jugadores del Tigres, y aunque siguió las reglas, esto generó mucha polémica entre los antiamericanistas. Muchas personas aún piensan que fue demasiado estricto, y algunos aficionados temen que eso pueda influir en el juego de hoy. A pesar de muchos obstáculos, el equipo no se ha rendido. Los jugadores siguieron esforzándose en los entrenamientos y en los partidos, y con el tiempo, el desempeño ha ido mejorando. La buena noticia para los aficionados es que ahora el América parece estar reencontrándose. En los últimos juegos, varios jugadores comenzaron a destacar en el campo y a mostrar lo importantes que son para el equipo. Entre ellos, algunos refuerzos que llegaron recientemente y que al inicio no habían mostrado todo su potencial. Este es el caso de Alan Cervantes, quien llegó del Santos Laguna y, poco a poco, se ha ganado su lugar en el América. Ha jugado muy bien en el mediocampo, ayudando al equipo a mantener la posesión del balón y a crear buenas oportunidades de gol. Cervantes es un ejemplo de cómo el América se está fortaleciendo y adaptando a los desafíos. Con esta recuperación, los aficionados pueden esperar un América cada vez más competitivo para el resto del torneo. Hablando de antiamericanistas, mira esto. El técnico André Jardine ya ha dirigido al América en tres torneos, pero el Apertura 2024 Hectare ha sido el más complicado para el equipo. En los campeonatos anteriores, el América siempre terminó entre los primeros en la tabla, pero esta vez ocupa una posición más baja, ubicándose en el noveno lugar. Aún así, los jugadores están dando su máximo esfuerzo y creen que podrán mejorar su posición para llegar a la fase final. Ilian Hernández, uno de los jugadores más comprometidos, habló en una entrevista con el canal Tudny dejó claro que, a pesar de las dificultades, el América sigue firme y con confianza. Envió un mensaje para tranquilizar a los aficionados, quienes se han mostrado preocupados por el desempeño del equipo hasta ahora. Pidió a todos que estén tranquilos y mencionó que el América, en las finales, es un equipo que cambia de cara. Es decir, en las etapas decisivas, el América se vuelve aún más fuerte y determinado a ganar. Ilian aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos los antiamericanistas. Afirmó que el equipo se va a preparar muy bien para las finales y que todos aquellos que van en contra del club tendrán que sorprenderse con la fuerza del América. Cree firmemente que el equipo avanzará a la siguiente fase y que la afición puede esperar un rendimiento aún mejor. Cambiando el enfoque al técnico brasileño, Jardine ha sido blanco de algunas críticas por parte de los aficionados por ciertas actitudes fuera del campo. Primero, el DT Azulcrema participó en el programa de televisión Línea de Cuatro, donde fue entrevistado por David Faitelson. Como siempre, Faitelson hizo preguntas muy directas y esta vez quiso saber más sobre el complicado inicio del América en el campeonato. Comentó que, si el América estuviera en campeonatos europeos, como en España, Alemania o Inglaterra, el equipo ya estaría eliminado con el número de puntos que tiene actualmente. El periodista mencionó que, con solo 16 puntos, era difícil imaginar al América avanzando con confianza a la siguiente fase. Mientras escuchaba, Jardine soltó una pequeña risa, pero dejó que el periodista terminara la pregunta. Al responder, mostró que estaba bien preparado y confiado. Jardine explicó que el campeonato en México es muy diferente de los europeos. Dijo que en México cada juego trae sus propios desafíos y que, muchas veces, los equipos enfrentan viajes agotadores y partidos con rivales que juegan de forma muy competitiva. Además, el América ha enfrentado lesiones importantes y ha tenido que lidiar con varios partidos seguidos, lo cual ha sido bastante desgastante para el equipo. Jardine también aprovechó para dejar claro que respeta la opinión de Faitelson, pero no está de acuerdo en absoluto. Él cree que el América sí tiene posibilidades reales de llegar lejos en el torneo. El técnico confía en la fuerza de su equipo y asegura que, a pesar de las dificultades, están listos para buscar el tricampeonato, es decir, ganar el título por tercera vez consecutiva. Al final, Jardine demostró que el América aún tiene mucho que dar y que está enfocado en cada partido, con el objetivo de demostrar que es uno de los mejores equipos de México. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el América no se clasifique, fue directo. No está enfocado en el fracaso, sino en los aciertos. Para mí, la evaluación de un torneo solo debe hacerse al final. Estamos cerca de la última fase, pero aún tenemos partidos por jugar, afirmó Jardine. Explicó que los puntos perdidos al inicio del torneo ahora están haciendo falta. Durante las primeras jornadas, el América jugó sin algunos de sus principales jugadores, que estaban en la Copa América, y esa ausencia afectó los resultados. Jardine, sin embargo, cree que el equipo está recuperado y cada vez más fuerte. Ve un grupo muy comprometido y que sabe jugar bien en momentos decisivos. Tal vez no tengamos a todos los jugadores disponibles, pero el equipo estará casi completo para los próximos partidos, dijo, demostrando confianza en sus jugadores. El técnico del América también compartió sus pensamientos sobre la rivalidad con Chivas, uno de los clásicos más famosos del fútbol mexicano. Jardine explicó que, a pesar de la tradición y la historia entre ambos equipos, no considera a Chivas el rival más complicado. Dijo que, aunque el ambiente del clásico es electrizante, hay otros equipos que le preocupan más en este momento. El clásico con Chivas siempre genera mucha emoción entre la afición, y eso es algo muy bonito de ver. La semana del partido está llena de expectativas, los aficionados se preparan y hay una verdadera fiesta alrededor de esto, comentó Jardine. Explicó que, además del clásico, otros partidos en el torneo han llamado su atención, especialmente contra equipos como Cruz Azul y Toluca. Para él, estos rivales están destacando por su competitividad y por la manera en que se han preparado, lo que hace que el América también deba estar muy atento a ellos. Jardine concluyó diciendo que respeta la historia con Chivas, pero que en el Apertura 2024 ve la necesidad de enfocarse en otros grandes desafíos. Antes de entrar al mercado de fichajes, llegaron nuevas actualizaciones sobre el nuevo uniforme de las Águilas. Aún con el campeonato en marcha, la directiva del club ya comienza a pensar en los próximos pasos para la siguiente temporada. Entre los planes, una de las novedades que ha dado de que hablar es la posible transición a un nuevo patrocinador deportivo. Actualmente, el equipo es patrocinado por Nike, pero se rumora que Adidas podría ser la nueva marca que vista al América el próximo año. Aunque el rumor empezó fuerte, poco a poco ha perdido algo de fuerza, pero no ha desaparecido por completo. Esto significa que, aunque nada está confirmado, el cambio aún podría ocurrir en los próximos días. En los pasillos, el América estaría en conversaciones con representantes de ambas marcas, Nike y Adidas, para evaluar las propuestas de cada una y ver cuál podría ofrecer el mejor acuerdo y mayor visibilidad al club. La decisión final no será sencilla, ya que la elección de una nueva marca de uniforme no solo involucra cuestiones financieras, sino también la aceptación de la afición. Muchos fans del América sienten un gran aprecio por Nike, que en los últimos años ha creado diseños exclusivos y memorables para el equipo. Según algunos aficionados, el cambio a Adidas podría quitarle un poco de originalidad a los uniformes, ya que la marca alemana suele adoptar modelos más estandarizados para varios equipos. Sin embargo, el club aún está evaluando todo con calma para elegir lo mejor para la próxima temporada. Incluso se ha filtrado un supuesto diseño de uniforme que habría hecho Adidas, pero fue rechazado por la mayoría de los americanistas. Dicho esto, el América está dedicado al tricampeonato, pero ya prepara el terreno para el futuro. Tenemos tres nombres que han sorprendido a los aficionados azulcremas. El América está enfocado en lograr algo que pocos equipos consiguen, el tricampeonato. Cada jugador se ha dedicado intensamente, y el equipo, como conjunto, está trabajando duro para alcanzar este objetivo tan deseado. Pero mientras el América lo da todo por ser tricampeón, el club también está pensando a futuro. Saben que en el fútbol hay que prepararse con anticipación, así que ya han comenzado a planear lo que harán en la próxima temporada. El cuerpo técnico y la directiva están analizando al plantel actual, es decir, a los jugadores que ya están en el equipo, para decidir quiénes continuarán y quiénes ya no serán necesarios. Pero, además de mirar dentro del propio club, el América también tiene los ojos en el mercado de transferencias. Esto significa que están buscando otros jugadores que puedan incorporarse y ayudar al equipo en la próxima temporada. Uno de los jugadores cuyo futuro está siendo muy discutido, es el español Jorge Meré. Meré ha pasado las últimas temporadas a préstamo con el equipo español Las Palmas. Ahora, la pregunta es, ¿aún tiene lugar en el América? ¿Podría ser una pieza importante para el equipo en el clausura 2025? Este es un punto que la directiva y el técnico André Jardine necesitan evaluar con cuidado. Después de todo, si Meré todavía puede contribuir con el América, quizás sea una gran oportunidad para fortalecer al equipo y aprovechar su contrato, que termina en 2025. Pero eso no es todo. El América sigue enfocado en la planeación de su próxima temporada, y en las próximas horas podría cerrar dos importantes precontratos de un año para 2025, con el objetivo de fortalecer el plantel en diversas posiciones. La directiva está buscando asegurar la llegada de un media punta y un defensa central. Con 29 años, David Terence llega al América trayendo experiencia y una gran capacidad de creación y finalización de media distancia. El uruguayo, que ha tenido destacadas actuaciones en el Atlético Paranaense y Peñarol, se ha consolidado en el fútbol brasileño y actualmente es un jugador importante en el Fluminense. El cuerpo técnico ve en Terence una pieza clave para potenciar el sector ofensivo del equipo, aportando calidad en la construcción de jugadas y poder de decisión. Con un historial de asistencias y goles destacados, Terence es conocido por su habilidad para resolver partidos con tiros de larga distancia y su visión precisa para pases. Para la afición, que ya celebra la llegada del jugador, su incorporación en 2025 promete traer un nuevo ritmo al ataque del América, sumando creatividad y experiencia. Pensando en la defensa, el América también ha cerrado un precontrato con Anthony Rowald, defensa central de 22 años que actualmente juega en el Stuttgart de Alemania. Con una carrera en ascenso y actuaciones destacadas en el Toulouse antes de llegar a la Bundesliga, el joven francés es visto como una valiosa adición para la línea defensiva del América, que busca solidez y nuevas opciones para la próxima temporada. Rowald es reconocido por su habilidad en el desarme preciso y su fuerte presencia en los balones aéreos, características que han sido fundamentales en su trayectoria en Europa. La expectativa de la directiva es que el defensa aporte juventud y consistencia al sector defensivo, ayudando al equipo a alcanzar mayor estabilidad en las competiciones de 2025. En los últimos días, hubo momentos de tensión en la ciudad, y tanto las autoridades como los organizadores estaban en duda sobre si el partido entre América y Mazatlán debía posponerse o trasladarse a otro estadio. Recientemente, Mazatlán ha pasado por situaciones difíciles de seguridad, lo que ha sido motivo de atención para la directiva del América. A pesar de los episodios de violencia en la ciudad donde está el estadio, la directiva del América y del Mazatlán, junto con la Liga MX, decidieron seguir con la programación original y mantener el juego. César Caballero trajo información exclusiva sobre este caso. Me han contado que al principio de esta semana sí hubo una reunión virtual entre directivos de América, directivos de Mazatlán y directivos de la Liga MX. El tema de la inseguridad sin llegar a ser un drama, sin llegar a ser un escándalo, sí es algo que inquieta al conjunto americanista y por eso hubo esta reunión para platicar los pormenores del partido. Ahí se acordó que el encuentro se quede como originalmente está pactado, que es jugándose en el Pacífico, jugándose en viernes por la noche. ¿Qué sucede? Hay jornada doble la próxima semana, entonces no lo puedes posponer, no lo puedes mover, ya estás muy cercano, se va a jugar en viernes por la noche, entonces es todavía un día menos como para intentar mover una logística. El conjunto de Mazatlán ya vendió los boletos, ya están prácticamente vendidos todos los boletos en el encanto para ver el partido entre América y Mazatlán, así que ya era muy complicado poder mover la logística de este encuentro. A partir de ahí llegaron al consenso de que el partido no se debía mover de serie. ¿Qué se le ofreció la América? Reforzar la seguridad, por supuesto. Si ellos están acostumbrados a que llevan a sus elementos de seguridad privada, bueno, pues también les van a poner a elementos de la policía estatal e incluso también me han dicho que es muy probable que haya elementos de la Guardia Nacional custodiando al conjunto de canistas para que no tengan ningún problema en su estancia en Mazatlán. ¿Qué le han pedido a la delegación de la América? Que de preferencia no salgan, reciben a la gente en el lobby, amigos, familiares, a quien tenga que ver lo hacen en el lobby. Hay veces que los directivos, gente de logística, gente del staff, ellos sí salen del hotel de concentración porque ellos no están en una concentración. Entonces les han pedido que de preferencia no lo hagan, que se mantengan dentro del hotel para tratar de evitar el menor riesgo posible. Eso es lo que les han pedido y les han ofrecido reforzar la seguridad. Repito, por temas de calendario, por temas de logística, este partido se tiene que quedar como está y bueno, ahora se tienen que extremar las precauciones para que no haya ningún problema en la estancia del conjunto americanista allá en Mazatlán, Sinaloa. Se va a jugar en el horario que estaba pactado, 9 de la noche, tiempo del centro de México. Mientras tanto, Mazatlán no le facilitará las cosas a la América. Aunque ocupa una posición inferior en la tabla, Mazatlán, conocido como cañoneros, está en busca de un milagro. Necesitan ganar para mantener viva la esperanza de llegar a la fase de play-in, una última oportunidad para los equipos que no están entre los primeros pero que aún pueden pelear por avanzar. Con 13 puntos y ocupando el lugar 14, están a 7 puntos de Atlas, que es el décimo y último equipo en zona de clasificación. El técnico de Mazatlán, Víctor Manuel Bucetich, sabe que será un partido difícil, pero confía en la posibilidad de sorprender al América jugando en casa. Para él, todos los juegos contra equipos grandes como América, Tigres y Monterrey son un reto, pero está listo para luchar hasta el final. Para quienes quieran ver el partido, será transmitido por los canales Azteca 7, Fox Sports y Fox Sports Premium en México. Y quienes estén en Estados Unidos pueden verlo por la plataforma Fugo, que ofrece 7 días de prueba gratis para nuevos suscriptores. Dicho esto, tenemos algunas actualizaciones sobre el departamento médico para el próximo partido. Una de las mayores dificultades que el equipo enfrenta es el número de lesiones entre sus jugadores. La falta de una pretemporada adecuada ha hecho que los jugadores sean más vulnerables a las lesiones, y esto se refleja en el aumento de problemas físicos a lo largo de los juegos. Cada vez que un jugador se recupera es una celebración para todos, ya que ayuda al técnico André Jardine a tener más opciones para armar el equipo ideal. Ahora, el equipo celebra el regreso del defensa Ramón Juárez, quien, a pesar de ser joven, se ha convertido en una pieza esencial. Desde el semestre pasado, ha ocupado bien su lugar, especialmente cuando otros defensores estaban lesionados. En este campeonato, fue fundamental cuando sus compañeros Igor Liknovsky y Sebastián Cáceres estuvieron fuera por lesiones. Pero, para la mala suerte del América, Ramón sufrió un golpe en un entrenamiento y también necesitó tiempo para recuperarse. Su regreso es, por lo tanto, un gran alivio, ya que el técnico puede contar con un defensor de confianza, fortaleciendo la defensa. El retorno de jugadores importantes como Israel Reyes, Ramón Juárez y Sebastián Cáceres trae una nueva energía al equipo y aumenta las esperanzas de la afición. Con la vuelta de Juárez, el técnico Jardine gana flexibilidad en la defensa, que ha sido ocupada por Miguel Vázquez e Israel Reyes, quienes no decepcionaron. Aún así, tener a Juárez de regreso es importante, pues ofrece más experiencia y estabilidad al equipo, siendo menos propenso a lesiones que otros jugadores. Para el próximo partido contra Mazatlán, existe la expectativa de que sea titular y ayude a defender al equipo. Con una jornada doble en puerta, todos esperan que el América pueda evitar nuevas lesiones y contar con todos los jugadores para asegurar un lugar en el play-in, donde cada jugador será necesario. Sin embargo, hay un detalle que está llamando mucho la atención. El árbitro del partido será Adonai Escobedo. Es bien conocido por los aficionados, pues fue el mismo que arbitró la final contra Tigres. En ese juego, expulsó a dos jugadores del Tigres, y aunque siguió las reglas, esto generó mucha polémica entre los antiamericanistas. Muchas personas aún piensan que fue demasiado estricto, y algunos aficionados temen que eso pueda influir en el juego de hoy. A pesar de muchos obstáculos, el equipo no se ha rendido. Los jugadores siguieron esforzándose en los entrenamientos y en los partidos, y con el tiempo, el desempeño ha ido mejorando. La buena noticia para los aficionados es que ahora el América parece estar reencontrándose. En los últimos juegos, varios jugadores comenzaron a destacar en el campo y a mostrar lo importantes que son para el equipo. Entre ellos, algunos refuerzos que llegaron recientemente y que al inicio no habían mostrado todo su potencial. Este es el caso de Alan Cervantes, quien llegó del Santos Laguna y, poco a poco, se ha ganado su lugar en el América. Ha jugado muy bien en el mediocampo, ayudando al equipo a mantener la posesión del balón y a crear buenas oportunidades de gol. Cervantes es un ejemplo de cómo el América se está fortaleciendo y adaptando a los desafíos. Con esta recuperación, los aficionados pueden esperar un América cada vez más competitivo para el resto del torneo. Hablando de antiamericanistas, mira esto. El técnico André Jardine ya ha dirigido al América en tres torneos, pero el apertura 2024 hectárea ha sido el más complicado para el equipo. En los campeonatos anteriores, el América siempre terminó entre los primeros en la tabla, pero esta vez ocupa una posición más baja, ubicándose en el noveno lugar. Aún así, los jugadores están dando su máximo esfuerzo y creen que podrán mejorar su posición para llegar a la fase final. Ilian Hernández, uno de los jugadores más comprometidos, habló en una entrevista con el canal Tudny y dejó claro que, a pesar de las dificultades, el América sigue firme y con confianza. Envió un mensaje para tranquilizar a los aficionados, quienes se han mostrado preocupados por el desempeño del equipo hasta ahora. Pidió a todos que estén tranquilos y mencionó que el América, en las finales, es un equipo que cambia de cara. Es decir, en las etapas decisivas, el América se vuelve aún más fuerte y determinado a ganar. Ilian aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje a todos los antiamericanistas. Afirmó que el equipo se va a preparar muy bien para las finales y que todos aquellos que van en contra del club tendrán que sorprenderse con la fuerza del América. Cree firmemente que el equipo avanzará a la siguiente fase y que la afición puede esperar un rendimiento aún mejor. Cambiando el enfoque al técnico brasileño, Jardine ha sido blanco de algunas críticas, por parte de los aficionados por ciertas actitudes fuera del campo. Primero, el DT Azul Crema participó en el programa de televisión Línea de Cuatro, donde fue entrevistado por David Feitelson. Como siempre, Feitelson hizo preguntas muy directas y esta vez quiso saber más sobre el complicado inicio del América en el campeonato. Comentó que, si el América estuviera en campeonatos europeos, como en España, Alemania o Inglaterra, el equipo ya estaría eliminado con el número de puntos que tiene actualmente. El periodista mencionó que, con solo 16 puntos, era difícil imaginar al América avanzando con confianza a la siguiente fase. Mientras escuchaba, Jardine soltó una pequeña risa, pero dejó que el periodista terminara la pregunta. Al responder, mostró que estaba bien preparado y confiado. Jardine explicó que el campeonato en México es muy diferente de los europeos. Dijo que en México cada juego trae sus propios desafíos y que, muchas veces, los equipos enfrentan viajes agotadores y partidos con rivales que juegan de forma muy competitiva. Además, el América ha enfrentado lesiones importantes y ha tenido que lidiar con varios partidos seguidos, lo cual ha sido bastante desgastante para el equipo. Jardine también aprovechó para dejar claro que respeta la opinión de Feitelson, pero no está de acuerdo en absoluto. Él cree que el América sí tiene posibilidades reales de llegar lejos en el torneo. El técnico confía en la fuerza de su equipo y asegura que, a pesar de las dificultades, están listos para buscar el tricampeonato, es decir, ganar el título por tercera vez consecutiva. Al final, Jardine demostró que el América aún tiene mucho que dar y que está enfocado en cada partido, con el objetivo de demostrar que es uno de los mejores equipos de México. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el América no se clasifique, fue directo. No está enfocado en el fracaso, sino en los aciertos. Para mí, la evaluación de un torneo solo debe hacerse al final. Estamos cerca de la última fase, pero aún tenemos partidos por jugar, afirmó Jardine. Explicó que los puntos perdidos al inicio del torneo ahora están haciendo falta. Durante las primeras jornadas, el América jugó sin algunos de sus principales jugadores, que estaban en la Copa América, y esa ausencia afectó los resultados. Jardine, sin embargo, cree que el equipo está recuperado y cada vez más fuerte. Ve un grupo muy comprometido y que sabe jugar bien en momentos decisivos. Tal vez no tengamos a todos los jugadores disponibles, pero el equipo estará casi completo para los próximos partidos, dijo, demostrando confianza en sus jugadores. El técnico del América también compartió sus pensamientos sobre la rivalidad con Chivas, uno de los clásicos más famosos del fútbol mexicano. Jardine explicó que, a pesar de la tradición y la historia entre ambos equipos, no considera a Chivas el rival más complicado. Dijo que, aunque el ambiente del clásico es electrizante, hay otros equipos que le preocupan más en este momento. El clásico con Chivas siempre genera mucha emoción entre la afición, y eso es algo muy bonito de ver. La semana del partido está llena de expectativas, los aficionados se preparan y hay una verdadera fiesta alrededor de esto, comentó Jardine. Explicó que, además del clásico, otros partidos en el torneo han llamado su atención, especialmente contra equipos como Cruz Azul y Toluca. Para él, estos rivales están destacando por su competitividad y por la manera en que se han preparado, lo que hace que el América también deba estar muy atento a ellos. Jardine concluyó diciendo que respeta la historia con Chivas, pero que en el Apertura 2024 ve la necesidad de enfocarse en otros grandes desafíos. Antes de entrar al mercado de fichajes, llegaron nuevas actualizaciones sobre el nuevo uniforme de las Águilas. Aún con el campeonato en marcha, la directiva del club ya comienza a pensar en los próximos pasos para la siguiente temporada. Entre los planes, una de las novedades que ha dado de que hablar es la posible transición a un nuevo patrocinador deportivo. Actualmente, el equipo es patrocinado por Nike, pero se rumora que Adidas podría ser la nueva marca que vista al América el próximo año. Aunque el rumor empezó fuerte, poco a poco ha perdido algo de fuerza, pero no ha desaparecido por completo. Esto significa que, aunque nada está confirmado, el cambio aún podría ocurrir en los próximos días. En los pasillos, el América estaría en conversaciones con representantes de ambas marcas, Nike y Adidas, para evaluar las propuestas de cada una y ver cuál podría ofrecer el mejor acuerdo y mayor visibilidad al club. La decisión final no será sencilla, ya que la elección de una nueva marca de uniforme no solo involucra cuestiones financieras, sino también la aceptación de la afición. Muchos fans del América sienten un gran aprecio por Nike, que en los últimos años ha creado diseños exclusivos y memorables para el equipo. Según algunos aficionados, el cambio a Adidas podría quitarle un poco de originalidad a los uniformes, ya que la marca alemana suele adoptar modelos más estandarizados para varios equipos. Sin embargo, el club aún está evaluando todo con calma para elegir lo mejor para la próxima temporada. Incluso se ha filtrado un supuesto diseño de uniforme que habría hecho Adidas, pero fue rechazado por la mayoría de los americanistas. Dicho esto, el América está dedicado al tricampeonato, pero ya prepara el terreno para el futuro. Tenemos tres nombres que han sorprendido a los aficionados a sus cremas. El América está enfocado en lograr algo que pocos equipos consiguen, el tricampeonato. Cada jugador se ha dedicado intensamente, y el equipo, como conjunto, está trabajando duro para alcanzar este objetivo tan deseado. Pero mientras el América lo da todo por ser tricampeón, el club también está pensando a futuro. Saben que en el fútbol hay que prepararse con anticipación, así que ya han comenzado a planear lo que harán en la próxima temporada. El cuerpo técnico y la directiva están analizando al plantel actual, es decir, a los jugadores que ya están en el equipo, para decidir quiénes continuarán y quiénes ya no serán necesarios. Pero, además de mirar dentro del propio club, el América también tiene los ojos en el mercado de transferencias. Esto significa que están buscando otros jugadores que puedan incorporarse y ayudar al equipo en la próxima temporada. Uno de los jugadores cuyo futuro está siendo muy discutido es el español Jorge Meré. Meré ha pasado las últimas temporadas a préstamo con el equipo español Las Palmas. Ahora, la pregunta es, ¿aún tiene lugar en el América? ¿Podría ser una pieza importante para el equipo en el clausura 2025? Este es un punto que la directiva y el técnico André Jardine necesitan evaluar con cuidado. Después de todo, si Meré todavía puede contribuir con el América, quizás sea una gran oportunidad para fortalecer al equipo y aprovechar su contrato, que termina en 2025. Pero eso no es todo. El América sigue enfocado en la planeación de su próxima temporada, y en las próximas horas podría cerrar dos importantes precontratos de un año para 2025. Con el objetivo de fortalecer el plantel en diversas posiciones, la directiva está buscando asegurar la llegada de un media punta y un defensa central. Con 29 años, David Teranz llega al América trayendo experiencia y una gran capacidad de creación y finalización de media distancia. El uruguayo, que ha tenido destacadas actuaciones en el Atlético Paranaense y Peñarol, se ha consolidado en el fútbol brasileño y actualmente es un jugador importante en el Fluminense. El cuerpo técnico ve en Teranz una pieza clave para potenciar el sector ofensivo del equipo, aportando calidad en la construcción de jugadas y poder de decisión. Con un historial de asistencias y goles destacados, Teranz es conocido por su habilidad para resolver partidos con tiros de larga distancia y su visión precisa para pases. Para la afición, que ya celebra la llegada del jugador, su incorporación en 2025 promete traer un nuevo ritmo al ataque del América, sumando creatividad y experiencia. Pensando en la defensa, el América también ha cerrado un precontrato con Anthony Rowald, defensa central de 22 años que actualmente juega en el Stuttgart de Alemania. Con una carrera en ascenso y actuaciones destacadas en el Toulouse antes de llegar a la Bundesliga, el joven francés es visto como una valiosa adición para la línea defensiva del América, que busca solidez y nuevas opciones para la próxima temporada. Rowald es reconocido por su habilidad en el desarme preciso y su fuerte presencia en los balones aéreos, características que han sido fundamentales en su trayectoria en Europa. La expectativa de la directiva es que el defensa aporte juventud y consistencia al sector defensivo, ayudando al equipo a alcanzar mayor estabilidad en las competiciones de 2025.